Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Es así, ¿verdad? Es correcto. Bueno, gracias por venir a Catea360. Estas son las seis, seis preguntas que le hago de entrada a todos mis invitados. La primera es, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Yo creo que hay decisiones en la vida muy difíciles, tanto en el ámbito personal como profesional. Yo destacaría, sí que me viene a la mente, una de carácter personal, y es tomar una decisión en familia de decidir cuándo era momento para un integrante de nuestra familia ser cuidado en una institución. O sea, ¿cuándo llevarla o llevarlo a una estancia, a una guardería, algo así? Sí, a una estancia de cuidado por una discapacidad, por una enfermedad. Ya, bueno, eso lo complica un poco más, ¿no? Porque además, toda madre, a la hora de separarse de su hijo, hay una parte como... ¿Fue difícil encontrar aquí en México? ¿Fue aquí en México? Fue aquí en México y ese específicamente es mi padre. Ah, ok, ok. ¿Y te fue difícil encontrar una institución, un lugar? Buscamos, sí, sí fue difícil encontrar una institución que nos agradara como familia, donde nos sintiéramos que él estaba de cierta forma en un hogar, ¿no? Y donde nosotros pudiéramos visitarlo en el momento en que quisiéramos y que nos sintiéramos seguros de que estaba bien, bien cuidado, ¿no? Y que la decisión correcta para él y para la familia era esa. Ya, ¿y sigue bien? Sí, tiene Alzheimer, pero está muy bien cuidado. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, la segunda es, ¿cómo ves el país al iniciar este sexenio? Desde donde yo trabajo, desde el tema de desaparición de personas, lo veo desgarrador en tema de crisis de derechos humanos, en crisis humanitaria, en crisis en materia de desaparición, pero también lo veo esperanzador porque es la primera vez que desde el gobierno se reconoce esta crisis, se habla abiertamente en los diferentes foros de esta crisis y se están poniendo y tomando medidas específicas para combatirlo. Entonces, si bien es cierto que es un tema muy desgarrador, también es cierto que hay un espacio de esperanza para poder combatir una pandemia. ¿Cuál es la característica del mexicano y la mexicana que más te gusta y cuál es la que menos? Me gusta el espíritu comunitario que tenemos, el espíritu de solidaridad que tenemos como mexicanos y mexicanas. No me gusta mucho el determinismo que tenemos en ciertos aspectos. ¿El determinismo? Cuando, y no lo digo en todas las personas, pero sí se escucha mucho, es por algo pasan las cosas. Así es. Entonces, así era un mandato. Como si no pudiéramos cambiar. Como si no pudiéramos cambiar. Y digo en algunas circunstancias, no, por supuesto que no en las familias de las personas que buscan a sus seres queridos. Sí, sino en general. De ninguna manera lo digo en eso, lo digo en términos muy generales. Claro, claro. Si pudieras platicar con cualquier personaje vivo, muerto o incluso de ficción, ¿con quién te gustaría hacerlo? Uy, de, yo creo que muertos, varios. Se me ocurre, me habría encantado hablar con el Mandela, con el Mandela revolucionario antes de entrar a prisión, con el Mandela posterior, el cambio que tuvo de visión, ¿no? Los dos Mandela, por decir algo. Me hubiera encantado hablar con Elvia Carrillo Puerto, las luchas que tuvo para, que sin duda alguna seguimos teniendo muchas todavía como mujeres. Me habría encantado hablar con Sor Juana, con Simón de Beauvoir. Ok, oye, es una muy buena mesa. ¿Te imaginas todas juntas? Imagínate. Estaría increíble. La quinta pregunta es, ¿tienes algún gran arrepentimiento? No, yo creo que los errores cometidos sin duda ayudan a que uno sea mejor persona, ¿no? Y creo que uno no sería quien es, uno no sería quien es, sin los tropiezos que ha tenido en la vida. Entonces, no me arrepiento, creo que todos son aprendizajes. Y la última, ¿cuál es tu grosería favorita? Bueno, como buena mazateleca, creo que utilizo mucho y quien me conoce es a la chingada. Bueno, supongo que lo dices seguido. Lo digo muy seguido y bueno, como tú conoces a los sinaloenses, ¿no? Lo decimos muy en el largo cotidiano. Sí, claro, 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 por supuesto. Gracias, Carla. Estas fueron las seis.